Dica del Perú, nosotros veremos... Cinco, ¿vos gustaría hacer las prestaciones para el país? Con certeza. Con certeza. Queremos muchos. Pero estamos esperando los convictos, ¿no? Tenemos invitaciones y oportunidades de hablar coreano. ¿Quiénes pueden hablar coreano? ¿Alguien sabe hablar coreano? Yo no sé hablar coreano. Hola, ¿no? Todo el mundo habla, ¿no? ¿Por qué no se sabe? Yo soy un miembro, yo solo estoy enseñando. La semana de ayer. ¿Quiénes saben hablar coreano? ¿Quiénes saben hablar coreano? No hablamos coreano, pero ¿sabes cantar? A ver, que cante, que cante. Me encanta. ¿Vocés gustan de cultura japonesa, animes especialmente yaoi? ¿No me gusta tanto yaoi? No me gusta tanto yaoi. O que? ¿Por qué? No te excusas. Es un estupido que nos escuchas. Perdóname. Pero, yo me gusta de... ¿Van por el video? ¿Van por el video? Naruto, Xbox? Si. ¿Naruto-kan? ¿Qué acabo? Y algo más. ¿Toc snow? Yo soy un poco de tiempo Sí, me gusta mucho de las artes En mi también Puedo usarlo en japonés Y ya está en 2020 Que será el periodo de tiempo Soy medio japonés Y yo soy un poco de gente ¿Qué es eso? Yo soy un poco de gente Yo soy un poco de gente Y yo soy un poco de gente Yo soy un poco de gente No sé Yo soy un poco de gente Menos de gente Yo soy un poco ¿Qué es eso? ¿Quién es que es eso? ¿Va a usted no votó de jacón? Yo soy un tíaco Yo soy un tíaco ¿Qué es eso? Yo soy un tíaco ¿Qué es eso? Yo soy un tíaco yaoi yaoi ¿Te gusta? ¿Qué te gusta? ¡Pues a tu! ¡Pues a tu! ¡Pues a tu! ¡Pues a tu! ¿Tiene una pregunta? Gente, preste atención ¿Tiene una pregunta que yo vi preguntaron si yo vi preguntaron si a gente estávamos apaixonados enamorados ¡No! ¡No! ¡Pues a tu! ¡Pues a tu! ¡No! ¡Pues a tu! ¡No, no, no! ¡Está así! ¡Pues a tu! ¡Pues a tu! ¡Pues a tu! tu cunhado tu cunhado solteiro, solo, chicas deja tu instagram aquí namora conmigo ¿está bien? namora conmigo quería hablar una cosa las niñas de Perú son muy muy hermosas muy bonitas me asusta mucho yo quiero hablar en nombre del grupo agradecí por la oportunidad por todo eso, es muy espantoso muy gratificante para nosotros es eso mismo, aquí en mi temporada en nombre de mi casa muchísimas gracias por todo eso saludos a todos esperamos un día hasta la oportunidad de conocer con ustedes gracias Perú gracias Perú chiquillos 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 Gracias. 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 Gracias.